¿Qué es la playa? Busqué una ciudad que tuviera diferentes actividades y me gustó aquí porque es algo que normalmente no tengo yo en mi ciudad, como es la playa, pero también tengo la parte de que es una ciudad importante. ¿Qué es la playa? Porque yo estudio negocios, pero vi que aquí tenía la oportunidad de estudiar la parte de gastronomía y me interesaba mucho esa parte, era como mi segunda opción para estudiar, entonces quise aprovechar, que se me daba la oportunidad y me gusta mucho esa. ¿Qué es la playa? Me ha gustado muchísimo, he visitado algunos lugares y la verdad pues la gente ha sido muy amable y más cuando se dan cuenta que no conozco o cosas por el estilo, tratan de ayudarme, orientarme y me ha gustado muchísimo la ciudad. Es chiquita, no es muy grande para recorrerla, pero sí hay muchas cosas que hacer, entonces es muy entretenido, muy divertido, interesante. También ir a los museos, pues también está muy interesante.